Buenas tardes, ante todo daros las gracias, las gracias a Mercedes, a esta facultad por acoger esta iniciativa que esperemos sea un éxito, nosotros encantados de estar aquí. Os voy a introducir un poquito quiénes somos, de qué va esta iniciativa. ¿Me podéis levantar la mano quién conoce Compex? ¿Y quién conoce Digio Global? Si podéis dar la vuelta al catálogo, a nivel posterior veréis abajo la marca que pone Compex by Digio Global. Os comento en un minutito qué es esto de Digio Global. Compex pertenece a una multinacional en la que además de Compex llevamos otras marcas que veréis aquí abajo. A nivel general, Compex es una línea de productos que fabricamos, que es electroterapia portátil. Hay más cosas que fabricamos dentro de Digio Global, incluso llegamos a fabricar endoprótesis y material de osteosíntesis. Por dar una ligera pincelada de qué materiales llegamos a fabricar y hacia dónde nosotros tenemos puesta la mirada. Ante todo deciros que esto es una charla oficial de la compañía. Es decir, nosotros somos personal interno de Digio Global, Compex. Y como tal, es un placer para nosotros poder hablaros. Va a empezar Jordi con teoría. Va a ser eminentemente teórico práctico. Veo que muchos no habéis traído ropa cómoda. Bueno, intentaremos solventarlo. Porque el diálogo en la práctica es que más o menos todos podáis vivir lo que es la corriente a un modo más deportivo. A ver si nos da tiempo. Y si no, pues para la segunda edición, oye, encantado. Y se puede hacer con más horas, perfecto. Y con esto, bueno, pues daros las gracias. Buenos días, cedo la voz a mi compañero Jordi y espero que sea vuestro agrado. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. También agradecer, Mercedes, mi presencia hoy aquí, a la universidad y a todos vosotros. Veo que os cuidáis bastante bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es fenomenal. Bueno, bromas aparte. Yo soy una de las personas del área de formación de DJO. Lo primero que me gustaría quedar claro es que durante las próximas dos horas y media, tres, vamos a hablar exclusivamente de electroestimulación. Olvidaros de la casa comercial a la que represento. Olvidaros que nadie viene aquí a intentaros vender un producto. Vamos a hablar exclusivamente de la terapia como electroestimulación. ¿De acuerdo? Igualmente, yo en todas las formaciones que imparto, del mismo modo que intento transmitir un conocimiento, me gustaría que vosotros también os dedicarais a pensar, a opinar, a rebatir, etcétera, etcétera. Porque igualmente vosotros me vais a ir mejorando el mío. En este sentido, cuando yo cojo un aparato de estos, sea pequeñito, portátil, sin cables, con cables, o una torre hospital así de grande, que también le salen cables y pesa 30 kilos, ¿esto qué hace? ¿Qué es la electroestimulación? No todos a la vez, por favor. No es pregunta de examen, nadie os va a valorar. Pago a 65 euros el asesoramiento. Masiva. Es fenomenal. ¿Cuántos de vosotros estáis en cuarto? ¿Cuántos de vosotros dentro de un añito y pico vais a entrar en el mercado laboral? Esperemos que todos. Muy bien. Pues ahora mismo estáis en el mercado laboral. Yo soy un paciente que entro por la puerta de vuestra consulta y os vengo a decir que tengo una patología X que me han hablado de la electroestimulación. Y vengo a preguntarle al profesional de turno, que sois de mi máxima confianza, ¿qué es esto de la electroestimulación? Si a ese paciente le pagáis con el silencio, vamos mal. Algo hay que decirle. ¿Qué se le dice a ese hombre o a esa persona? 70 euros. ¿No? ¿Nadie se atreve a definirla? Bueno, vamos para allá. Si yo tuviera que definir la electroestimulación, yo la considero como una herramienta de trabajo que viene del campo de la electroterapia y mediante la aplicación de un impulso eléctrico, generalmente a través de excitación nerviosa, provoca una respuesta a nivel muscular. Y esta respuesta a nivel muscular, a no ser que yo someta al individuo a trabajo dinámico, se va a producir de una forma totalmente externa e involuntaria, que quiere decir que a nivel cerebral no existe ninguna orden de contracción. Esta respuesta muscular, por esa excitación de tejido nervioso, la puedo buscar a tres vías. Lo que es la sensación de parestesia o hormigueo debajo del electrodo, típico de los tratamientos tipo TENS, ¿de acuerdo? Lo que es una sacudida muscular o movimiento involuntario, típico de los tratamientos de aumento de flujo sanguíneo, efectos endorfínicos, etcétera, etcétera, o cuando yo busco llegar a provocar un tétano muscular, una contracción, ¿de acuerdo? Y no hay más respuestas posibles. A partir de aquí, si yo comparo... ¡Hola! ¡Uf! ¡Fenomenal! Cuando yo aplico electricidad viva a electricidad sobre un tejido vivo, puedo conseguir tres tipos de efecto básico. El primero y el más obvio, si yo me paso con la carga eléctrica que administro al tejido, voy a provocar una quemadura de escándalo. Por lo tanto, no me interesa. El siguiente campo, yo puedo crear campos eléctricos para favorecer la introducción de medicamentos a través de la piel. Propiamente un campo que se denomina yontoforesis, y seguramente conoceréis. Y el tercer gran aspecto, yo puedo crear potenciales de acción para provocar una respuesta muscular, ¿de acuerdo? O crear un efecto analgésico. Si yo no se metiera a ningún tipo de movimiento al individuo y tuviera que comparar una contracción muscular con un potencial de acción que viene del cerebro, diríamos que a nivel cerebral se crea ese potencial de acción que se transmite a la médula, de la médula al nervio correspondiente y a través de ese punto motor provoca esa respuesta muscular. Si yo someto exclusivamente electroestimulación y pongo unos electrodos de superficie de una determinada manera, veremos que a nivel cerebral no existe absolutamente nada, por lo tanto no transmito nada a la médula, y es directamente con la aplicación de un impulso eléctrico sobre los distintos nervios motores que provoco esa respuesta muscular. ¿Cuántos de vuestros futuros pacientes creéis que van a tener acortamientos musculares, desequilibrios, de cadenas musculares, etcétera, etcétera? ¿Creéis que podría ser interesante la introducción de pequeñas dosis de electroestimulación para intentar combatir todos esos o esas carencias? Lo veremos durante el día de hoy, ¿de acuerdo? Y cómo hacerlo. Bueno, vamos para allá. Necesito un voluntario o una voluntaria. Por favor. De momento vas a dar la cara a los compañeros, después te sacaré. ¿Cómo te llamas? Tran, perfecto. ¿Por qué yo busco excitación sobre un nervio y no sobre un músculo? ¿Por qué? O dicho de otra manera, ¿qué es más rápido, excitar, un nervio o un músculo? ¿Qué necesita menor carga eléctrica para ser excitado? Está clarísimamente que un nervio es 500 veces mucho más rápido de ser excitado. Por lo tanto, la carga eléctrica que administro será mucho menor para conseguir el mismo efecto. Y a menor carga eléctrica, menor riesgo de quemadura sobre el tejido. Por eso, en individuos sanos, vamos a catalogar los sanos, siempre voy a buscar excitación sobre tejido nervioso. ¿Cuándo voy a buscar excitación sobre fibra muscular? Especialmente en individuos que presenten denervaciones y en función del tipo de enervación que presenten. ¿De acuerdo? A partir de aquí, esta excitación, yo la puedo buscar a dos vías. A nivel aferente, es decir, que mis sentidos capten algo y lo transmitan al cerebro. De aquí vienen los tratamientos antidolor básicos que puedo encontrar en cualquier electroestimulador. Se llamen rafnonius, se llame cómpex, se llame chatanuga, se llame globus, se llame pericolos palotes. Que son básicamente los TENS, los endorfínicos y los descontracturantes o descenso de tono muscular. ¿De acuerdo? Cuando yo cojo marcapasos, epilepsia, embarazado, hernias abdominales, inguinales, problemas arteriales a nivel de miembro inferior, os acabo de citar las cinco contraindicaciones básicas a quien nunca aplicar la electroestimulación. Sobre todo las dos primeras, marcapasos y epilepsia totalmente prohibido. La embarazada, en la zona del abdomen, no. ¿De acuerdo? Aunque no hay ningún estudio, yo por lo menos no he encontrado ningún estudio, que certifique o que dé crédito de alguna manera que no se puede estimular y especialmente porque hay aparatos en el mercado que están especialmente diseñados para la fémina en estados de embarazo. ¿De acuerdo? ¿Hernias abdominales o inguinales? ¿Por qué no? Veremos que cuando subo y provoco un tétano muy importante es muy fácilmente llegar a romper por esa zona. Y, en el último caso, problemas arteriales a nivel de miembro inferior. Mejor no estimular, pero eso ya seguramente vendrá diagnosticado por el correspondiente profesional sanitario. ¿Qué parámetros conocéis de la electroestimulación? ¿Os han hablado alguna vez de cronaxias? ¿Duraciones de fase? ¿Os han hablado de intensidad? ¿Os han hablado de frecuencia? ¿Os han hablado de tiempos de contracción? ¿Os han hablado de tiempos de reposo? ¿Sí? Pues vamos a verlo, vamos a repasar muy rápidamente con él qué es lo que provoca o qué es lo que sucede. ¿Qué es una cronaxia muscular? ¿Me recordáis a cuando yo estudiaba y hacías la pregunta y todo el mundo bajaba la mirada como diciendo a mí que no me mire ni loco? Cada uno de nosotros estamos inervados por distintos nervios que van a parar a distintas regiones corporales y cada nervio tiene unas características de excitabilidad determinada. Cuando yo aplico electroestimulación, debo averiguar qué tiempo en el cual ese impulso eléctrico debe permanecer dentro de ese tejido nervioso para realmente ser excitado. Estos valores de cronaxia son aproximados en las distintas regiones anatómicas. ¿De acuerdo? Sabemos que se valora en microsegundos y todo lo que es la estructura superior, extremidad superior respecto a extremidad inferior, abdomen, requiere unos tiempos de excitación menores. ¿De acuerdo? Cuando yo, por ejemplo, quiero buscar la excitación sobre un cuádriceps, ¿cuál es el nervio que inerva un cuádriceps? Es un nervio crural. ¿Dónde está ese nervio crural? ¿Sois fisios o futuros, no? Algo de anatomía sabemos, ¿no? Se supone. Muy bien. Recto anterior, ¿sabemos dónde está? Si yo subo hacia arriba, voy hacia su origen. ¿Dónde se origina? Espina ilíaca. ¿Qué hay justo ahí, debajo? Ligamento inguinal. Si yo levanto el ligamento inguinal y meto el dedo allí mismo, esta persona va a pegar un zambombazo de escándalo. Da igual que le aplique corriente eléctrica a que le clave el dedo con palpación. Esta pierna va a saltar. La mejor excitación posible siempre es la excitación nerviosa. ¿Pero qué es lo que sucede? Que desgraciadamente no todo el mundo la tolera. No le es confortable y le es desagradable. Por ello, muchas veces, lo que se hace es una combinación de excitación de tronco nervioso con distintos puntos motores. ¿De acuerdo? Si tuvierais que definir lo que es un punto motor, ¿cómo intentaríais definirlo? ¿O qué me diríais? Vuelvo a ser ese paciente. Me acabáis de explicar todo el rollo del nervio del... ¿Cómo he dicho antes? Nervio curral. Perfecto. ¿Y dónde están los puntos motores de un cuádrices? Contraeme el cuádrices. ¿Dónde están esos puntos motores? ¿En el vientre de dónde? ¿De basto interno? ¿O no? Basto externo y recto. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 24. 24. Y yo le digo contraeme el cuádrices. Muy bien. Veo. Donde se producen los máximos aumentos de masa muscular acostumbran a caer los puntos motores. Y en el recto anterior también es fácilmente deducible. Si contrae, cogéis la distancia del fémur dividido a la mitad y bajáis cuatro dedos transversos el punto motor de un recto anterior siempre cae aquí. ¿Qué es lo que sucede? 24 años. Yo le digo ahora es mi abuelo con 96 y le digo abuelo contrae no veo absolutamente nada. O lo busco con el dedo aplicando corriente eléctrica y gel y donde vea que la excitación se dispara ahí coincide el punto motor. ¿De acuerdo? O aplico gel sobre la superficie que creo donde está el punto motor engancho un electrodo de superficie subo ligeramente la intensidad y lo voy desplazando hasta que vea que esa excitación se dispara. ¿De acuerdo? o utilizo los cables de banana que muchas veces simplemente conecto el cable una entrada negativa a un electrodo y con el otro cable de banana lo que hago es aplicar gel voy desplazando y en el momento que subo la intensidad un poquito y veo que de repente la excitación se dispara ahí coincide el punto motor. Dicho de otra manera también otro método después de escuchar a muchos profesionales si yo dejo la pierna a 90 grados y cojo el borde supero interno de la rótula a 3-4 dedos transversos coincide el punto motor de un basto interno. A 6 dedos transversos del borde supero externo de la rótula coincide el punto motor de un basto externo. Y si cojo el fémur lo divido por la mitad y bajo 4 dedos transversos hacia abajo voy a encontrar el punto motor de un recto anterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto voy a intentar poner un electrodo de superficie lo más arriba posible para intentar pillar ese nervio. ¿De acuerdo? Muy bien. Puedo decir contrae coloco coloco de momento el recto anterior te lo voy a le voy a dejar descansar porque si no después me vas a insultar y no me apetece y lo que voy a hacer es jugar con los primeros parámetros de estimulación. De momento no vamos a citar donde colocamos positivos y negativos me gustaría escuchar lo que os han explicado a vosotros. ¿Dónde coloco el polo positivo? ¿En él? Depende. si quiero buscar una potenciación muscular en origen ¿por qué? ¿Vale? Si quiero buscar efectos analgésicos ¿cómo los colocáis? Al revés. Vale. Vamos para allá. ¿Qué es la intensidad? ¿Qué provoca en el músculo? Si no lo veis claro ¿estás asegurado? ¿Estás asegurado? Sí. Vamos para allá. Yo voy a dejar el dedo clavadito en el más. clavadito en el músculo 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 y sigo subiendo estoy subiendo más intensidad. Ya puede bajar. Bien. Muy bien. Voy a darle más intensidad. Uf. Qué bueno. Tétano muscular importante. Cuando notes la contracción aquí contraime también el otro cuádriceps. ¿De acuerdo? ¿Preparado? Venga. Vamos para allá. Contrae. 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 ¿Dónde notas mayor tensión muscular? ¿Seguro? Vamos. 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 ¿Verdad? Bien. Acabo de pegar un bocado por eso. Boca. Un bocado. Un bocado. Tres contracciones. El individuo está sudando. ¿Cuántas veces? Con toda la terapia que vosotros conocéis sois capaces de plantearle a un paciente trabajo neuromuscular y a partir de la tercera contracción sois capaces de hacerle sudar. ¿Qué diferencia de reclutamiento espacial si te mareas me avisas, eh? ¿Qué diferencia de reclutamiento espacial se está produciendo de este cuádrices a este cuádrices? Este trabajo con electro este a nivel voluntario. ¿Dónde llamas la atención de mucha más fibra muscular? Está clarísimo que aquí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hacemos voluntario en la terapia reclutamos un 10 o un 12% de la fibra muscular y aparte te quedas siempre en fibra a nivel superficial. A no ser que yo someta a esta persona a situaciones de máxima emotividad, es decir, ¿haces algún deporte? Sí. ¿Qué haces? Juego al fútbol, al pádel. Juegas a fútbol, ¿te suena un tal Cristiano Ronaldo? ¿No? ¿O un tal Messi o alguno de estos? Mañana vas a jugar la final de la Champions contra él. Una situación de máxima emotividad. Vas a reclutar un plus de fibra muscular que habitualmente no llegas a trabajarlo. Otra situación de máxima emotividad. Tú y yo no nos conocemos de nada, salimos hoy a las 9 de la noche y yo te pongo una pistola en el pecho. ¿Qué hace el cerebro? Empieza a segregar una determinada sustancia empieza a llamar la atención de un gran número de fibra muscular para salir lo antes posible de esa situación. A no ser que yo someta a estas situaciones, a nivel voluntario solo recluto fibra tal como ha dicho él, un tanto por ciento muy bajito y siempre a nivel superficial. Con electroestimulación está demostrado que el impulso eléctrico penetra en profundidad, llama la atención de muchísima más fibra muscular y en el momento que yo soy capaz de involucrar más fibra muscular la ganancia de esfuerzo se produce muchísimo antes en el tiempo. Yo hace más de 20 años que estudié una carrera y me hablan que había distintas cualidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, las derivadas, etcétera, etcétera. Yo vengo del alto rendimiento y he visto que en todas las fases de lesión, rehabilitación, readaptación al esfuerzo, entrenamiento y alta competición, la única cualidad pura y dura que hay es la fuerza. Sin fuerza en mi vida voy a ser veloz, sin fuerza en mi vida voy a ser resistente, sin fuerza en mi vida voy a tener el grado de amplitud de movimiento que a mí me interesaría y esto es una herramienta brutal para ganar fuerza si las he utilizado. ¿De acuerdo? Ahora imaginaros, has ido al gimnasio, ¿verdad? ¿Alguna vez? Te pido que me hagas 10 sentadillas pero vas a recibir corriente eléctrica. No me llegues a la extensión total de la rodilla porque si no no vas a poder bajar. ¿Vale? ¿Preparado? Venga, cuando quieras. Venga, 1, 2, tú me dirás hasta dónde yo puedo subir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde estoy reclutando más fibra muscular? ¿Con electro, solo voluntario como antes o involucrando al individuo en un trabajo dinámico? Está clarísimo que aquí. ¿Cuántos de vosotros os habéis planteado en determinadas fases de la readaptación de una lesión introducir la electroestimulación de modo combinado? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Y el resto? ¿Seguiremos trabajando en una fase isométrica pura y dura la electroestimulación? ¿Pensar que cada vez más profesionales de vuestro sector están introduciéndolo al recto en determinadas fases de readaptación al esfuerzo con el objetivo de seguir reclutando ese plus de fibra que a nivel voluntario yo no puedo llegar a trabajar y lo que se está dando es que esas ganancias de fuerza y de potencia lo que hacen mucho más tarde es evitar la reciba de esa lesión. ¿Sí? Vale, siéntate otro mal. Muy bien, ya hemos hablado de intensidad. Segundo gran parámetro, la frecuencia. ¿La frecuencia qué es? El número de impulsos eléctricos por segundo que envía el aparato. En aparatos de electroestimulación comerciales ¿entre qué frecuencias se mueven los aparatos? Desde medio hercio hasta 150, 180, algunos 200, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la frecuencia? ¿O qué provoca que yo llame la atención de un tipo de fibra u otro? ¿Cuántos tipos de fibra conocéis en el organismo humano? ¿Tres? ¿Cuáles son? Sí, ya que lo has dicho. Lentas rápidas Lentas rápidas Y lisas Y lisas, bueno. Y las rápidas, ¿sabéis que se pueden subdividir aún en otras? Intermedia y claramente explosiva. Muy bien. Si yo quiero trabajar fibra lenta, un porcentaje de fibra lenta en un individuo con electroestimulación, ¿qué frecuencias de trabajo debo empezar a trabajar? ¿Entre qué parámetros debo trabajar? Para reclutar fibra lenta, especialmente. ¿Cuál es la primera frecuencia a la que logro tetanizar un músculo? Vamos a verlo con él, muy básicamente. Yo voy a coger un tratamiento que vaya a un hercio, un impulso por segundo. Voy a subir intensidad y voy a ver si logro tetanizarlo. ¿Clac? ¿Ya veis eso ahí? Un hercio, un impulso por segundo. Vamos a aplicarlo también en el basto interno para que lo veáis, que es más sensible. Muy bien. Vamos a 3-4 hercios. A ver. Subo intensidad, sacudía muscular, pero sigo subiendo intensidad. Lo único que conseguiría es hacerle daño, pero no voy a provocar un movimiento de esa palanca. La primera frecuencia a la que yo logro tetanizar un músculo se produce a partir de los 10 hercios, 10 impulsos por segundo. Y es lo que voy a ver con él ahora. Voy a subir intensidades e inmediatamente ya veo que empieza a haber movimiento de esa palanca. ¿Lo veis? clac, 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 clac. Muy bien. Si tengo claro este concepto, todo lo que vaya por debajo de 10 hercios en electroestimulación se acostumbra a conocer como tratamientos de baja frecuencia. ¿De acuerdo? Es decir, todos aquellos tratamientos que van entre 1 y 9 hercios. Aquí voy a encontrar todos los tratamientos de descenso de tono muscular, tratamientos endorfínicos, masajes, recuperadores, aumentos de flujo sanguíneo, etc. ¿A qué intensidad debo trabajar esos tratamientos? Que vea una buena sacudida muscular, lo que estaba viendo aquí, pero que en todo momento le sea lo más confortable al individuo. ¿Por qué? Porque si empieza a ser implacentero, su cerebro se va a activar, va a enviar una orden de contracción o de espasmo y en vez de buscar ese descenso de tono muscular, ese aumento de flujo sanguíneo o el objetivo que sea, voy a conseguir exactamente lo contrario. A partir de los 10 hercios es cuando empiezo a tetanizar un músculo. Y ahora hemos dicho que tenemos fibras lentas, ST, y fibras rápidas, que se subdividen en fibras intermedias, 2A y fibras 2B o 2X, como ya lo están citando algunos autores. Muy bien. Si yo quiero trabajar esa fibra lenta, ¿en qué frecuencias me debo mover? Lo que hayáis aprendido vosotros o vosotras. ¿75 hercios? ¿150 hercios? ¿O cercano entre los 10, los 20 y los 30? ¿Qué diríais? ¿Nos jugamos la Coca-Cola de aquí o no? Sois los profesionales vosotros, ¿eh? Entre 10, 20 y 30. Bueno, ya me gusta. Muy bien. Entre 10, 20 y 30 voy a buscar especialmente la tetanización de este tipo de fibras. Si sigo aumentando las frecuencias, inmediatamente voy a llamar la atención del siguiente módulo. Entre 30, 33 hasta 60, 65 hercios voy a llamar la atención de este tipo de fibra y lo que sea ya por encima de 65 hercios realmente voy a empezar a llamar la atención de un tipo de fibra claramente explosivo. Y ahora lo que vamos a hacer con él es pedirle una contracción a 10, una a 60 y una a 150 para ver qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser cuádrices? Bueno, no, no te lo voy a dar. Sí, sí, me da igual. No, no, no. Ahora empezaremos a hacer práctica con vosotros. Mirad ahora mismo, súbete los dos pantalones. ¿Veis a simple vista diferencia entre un cuádrices y otro? Se ve, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Un aumento del tono muscular. ¿De acuerdo? Imaginaros un individuo que sea proclive a tener esguinces de tobillo por la actitud ligamentosa. Si vosotros sois capaces de aplicarle pequeñas dosis de corriente eléctricas especialmente en un peroneolateral con el objetivo de despertar ese reflejo muscular ya que hay laxitud cuanto mejor tono tenga en ese grupo muscular menor riesgo de lesión sobre ese tobillo. Y esos son pequeños ejemplos de lo que puede ofrecer la electroestimulación. Si por alguna circunstancia yo tengo un déficit de tono muscular previo a hacer una actividad o previo a mi labor profesional o por inestabilidad articular es muy fácil colocar unos electrodos trabajar a unas determinadas frecuencias a una determinada intensidad con el objetivo de despertar ese reflejo muscular y a partir de aquí que el individuo empiece a ejecutar lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de vosotros nunca han manipulado un aparato de estas características? ¿Todos los controláis? Vale, perfecto. Muy bien. Lo explico muy rápidamente. Con tres teclas yo manipulo el aparato. La tecla de la izquierda la que mida a la pared enciende el aparato y a la vez retrasa pantallas si yo me equivoco. Si la izquierda retrasa pantallas la demás a la derecha avanza pantallas. Y la tecla del primer canal más o menos selecciona todo lo que tenga que seleccionar. En el momento que enciendo el aparato me aparecen las categorías de programas Sport, Fitness, Rehabilitación, Estética bla bla bla. Selecciono la que más me gusta y avanzo. En el momento que avance veré los programas de la categoría determinada. Si yo he cogido por ejemplo Antidolor pues veré Lumbalgia, Dorsalgia, Lumbocidatalgia, Bla bla, TENS, Endorfínicos, etc. Vuelvo a seleccionar le doy al Start subo intensidades en los canales que llevo trabajando y empezaremos a notar la corriente eléctrica. En el momento que en el momento que un individuo pueda presentar una reducción del volumen muscular una pérdida de fuerza asociada la combinación de ambos la inestabilidad articular o cosas similares la electroestimulación puede ser una buena herramienta de trabajo y vamos a aplicar la electroestimulación en la rehabilitación especialmente de patología de rodilla de cadera de espalda de hombro de tobillo y si nos diera acaso hablaríamos también de tendón pero va a ser difícil que nos dé nos dé tiempo. Entonces a partir de aquí las primeras patologías que yo puedo empezar a trabajar con electroestimulación en el caso de electro a nivel de rodilla puede ser imaginaros que yo durante cuatro semanas he llevado un yeso me quitan el yeso ¿qué es lo que veo? Una pérdida de tono muscular de fuerza inestabilidad etcétera etcétera muy bien ¿por qué tipo de fibra debo empezar a trabajar? ¿fibra rápida fibra intermedia o fibra lenta? Lenta ¿por qué? ¿tengo la misma velocidad de contracción? No debo empezar a estructurar una casa y la casa requiere unos nuevos buenos cimientos y por eso voy a empezar a trabajar sobre mi fibra lenta slow twitch ¿con qué frecuencias de trabajo? Pues aproximadamente entre 25 30 32 33 hercios trabajar con esta frecuencia intensidad máxima tolerable lo que me va a permitir fundamentalmente es recuperar los primeros signos de troficidad y los primeros movimientos o contracciones musculares ¿de acuerdo? una vez yo he recuperado esos primeros signos de troficidad inmediatamente voy a pasar a una segunda fase voy a enseñar otra vez a ese músculo a trabajar en fatiga porque muchas veces la rehabilitación y la redactación al esfuerzo sobre todo a nivel funcional se debe trabajar en fatiga que es cuando se produce muchísimas veces la lesión ¿cómo hago para trabajar en fatiga? buscando frecuencias de trabajo cercanas a los 50 55 hercios que provocan gran concentración de lactato ¿de acuerdo? trabajar a esas frecuencias lo que me va a provocar es recuperar el volumen muscular que yo tenía antes de la lesión ¿de acuerdo? y por último el último estadio una vez he recuperado el trofismo he recuperado el volumen debo recuperar la fuerza específica que yo tenía antes de la lesión especialmente trabajando en fibra claramente explosiva tipo 2b frecuencias de trabajo por encima de 66 hercios muchas veces se me ha preguntado Jordi hay algunos protocolos estandarizados de rehabilitación con electro sabemos perfectamente que cada individuo es distinto y que cada lesión es distinta aunque sea la misma lesión pero habitualmente se acostumbra a trabajar en cada estadio fibra lenta fibra intermedia fibra rápida a razón de 5 o 6 sesiones en una semana paso 2 de 12 a 15 sesiones repartidas en 2 o 3 semanas y por último de 12 a 15 sesiones repartidas en 2 o 3 semanas por lo tanto estamos hablando si sumáramos todo a lo grande en 7 o 8 semanas a nivel de tono muscular aquella persona puede empezar a ser esto ¿de acuerdo? después ya veremos que tengo que hacer pero el músculo por lo menos ya ha vuelto muy bien la primera patología que puedo trabajar con electroestimulación rodilla vamos a pasar de los elementos anatómicos están más que sabidos los meniscos ¿dónde hay más afectación en la lesión deportiva sobre todo? ¿más en el menisco interno o externo? el interno ¿por qué? ¿por qué? por la torsión los efectos de pivote la biomecánica de la rodilla se ve muchas veces afectado más ese menisco interno y si tenemos la gran suerte que no vaya asociada con una patología de cruzada anterior ya es mucho muy bien ¿qué protocolo debo utilizar o recomendación? el que se acaba de citar clac 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 tres fases recupero el trofismo recupero el volumen recupero la fuerza es como construir una casa buenos cimientos buenas paredes buen techo ¿de acuerdo? ¿dónde coloco los electrodos? pues básicamente como hemos visto trabajando todos los vientres musculares buscando excitación de tronco nervioso y buscando los puntos motores de recto anterior de basto externo y basto interno ¿a qué intensidad trabajar? a la máxima que tolere el individuo ¿de acuerdo? ¿qué fases de readaptación debo hacer en un menisco? pues bueno citármelas vosotros que sois los profesionales de esto ¿por dónde empiezo? ¿trabajo excéntrico? isométrico muy bien ¿qué es lo que va a marcar el paso de un estadio a otro? la inflamación la inflamación el dolor muchas veces el paso de un estadio a otro lo va a manifestar el propio paciente trabajo con electro o trabajo con otro tipo de terapia una primera fase de movilización o de trabajo isométrico Jordi ¿hay dolor? sí sigo con isométrico Jordi ¿hay dolor? sí desciendo un pedaño hasta que llega el día Jordi ¿hay dolor en isométrico? no ¿dónde voy? ¿cuál es el siguiente paso? sobre todo en readaptación de lesión muscular y tendinosa una vez ya he pasado en esa fase isométrica ¿dónde voy? ¿qué hago? ¿qué hago? sí y dime muy bien ¿pero todo esto lo hago isométrico? no quizá la primera fase sí puede ser isométrica pero a partir de aquí debo empezar a hacer distintos tipos de trabajo ¿cuántas contracciones musculares conocéis vosotros? distintos tipos de contracción la concéntrica excéntrica la isométrica la isotónica isocinética etcétera ¿cuál es el siguiente paso en readaptación al esfuerzo después del paso isométrico? ¿dónde voy? concéntrico y mejor con contrarresistencias ya sea de compañeros ya sea de material externo ya sea de electroestimulación ¿hay dolor? no ¿cuál es el siguiente paso? excéntrico muy bien vamos al excéntrico porque es una de las grandes palabras que a la gente se le llena últimamente la boca desde hace últimos años y realmente el excéntrico puede ser bueno o no puede ser tan bueno imaginaros que yo tengo una rotura del tercio medio del recto anterior del cuádrices me habéis hecho isométrico con electro me habéis hecho concéntricos muy bien todo va bien y ahora decidís meter el excéntrico decirme ejercicios que afecten a ese tercio medio en una fase excéntrica ¿qué hacéis conmigo? 80 euros sentadillas a la mitad sentadillas a la mitad ven conmigo ¿cómo te llamas? Cristín háselo a tus compañeros pues en vez de pedir una sentadilla como hacía Fran y de eso un paso excéntrico de la espuña te vuelve a la otra hazlo y hazla durar durante 6 segundos el ejercicio el excéntrico que ella está planteando ¿realmente incide en ese tercio medio del recto anterior del cuádrices? por lo tanto ya el excéntrico ya no ese quizá no es el más adecuado para ese tipo de lesión ¿qué es lo que os vengo a decir? que sabemos que vosotros habéis dicho muy bien gracias Cristina decís excéntrico sí yo he visto a gran fracaso de profesionales de meter el trabajo excéntrico pero si ese excéntrico no incide alrededor de la zona de la lesión lo podemos tener durante 7 años haciendo excéntrico que esa persona no va a evolucionar para nada debo buscar fases excéntricas alrededor de la zona que está afectada si no no sirve absolutamente de nada ¿de acuerdo? y ya después vendrían todos los ciclos de estiramiento acortamiento etcétera etcétera muy bien ahora lo que os voy a pedir vamos a citar todas las patologías de rodilla las que habitualmente se trabajan con electro y después vamos a hacer toda la práctica de rodilla con vosotros en el caso de meniscos pues bueno y todo lo que son ligamentos tanto lesión interna como externa la colocación típica de electrodos es tronco nervioso los distintos vientres musculares aquí vendría o faltaría o faltaría el recto anterior ¿de acuerdo? pasando por las distintas fases y los distintos tipos de contracción en ligamentos laterales tanto el medial como el externo más afectado el ligamento lateral interno el externo mecánicamente puede estar roto y la rodilla puede seguir funcionando perfectamente las primeras las primeras semanas pues tratar tema antidolor edemas etc etc rodilla hay trabajos con rodilleras flexo-extensión y desde el momento que el profesional sanitario marque el ok ¿por qué no empezar a potenciar con electroestimulación? aquí tenéis pues en este caso un deportista con una una afectación bastante importante del ligamento lateral interno haciendo un ejercicio en cadena cinética cerrada y a la vez que lo hace ejecutando electroestimulación en la zona fundamentalmente de cuádriceps ¿de acuerdo? Ligamento cruzado anterior bonita lesión y que más tarde o más temprano va a padecer una inmensa minoría y os vais a ganar la vida con ello ¿por qué se produce la rotura de la cruzada anterior? ¿una torsión de la rodilla? ¿es una lesión por impacto o la mayoría de ellas son autolesiones del individuo? la mayoría de ellas es autolesión yo muchas veces el cruzado anterior lo considero como el ligamento la niña bonita de la rodilla ¿de acuerdo? en determinadas posaciones sobre todo en abducción flexión rotación interna el cóndilo femoral externo ¡fum! guillotina al cruzado anterior y la rodilla salta muy bien la rehabilitación ¿cuál debe ser? hemos dicho trabajo isométrico bla 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 pero ¿dónde centramos fundamentalmente el trabajo de electroestimulación? ¿dónde? ¿en el cuádrices? yo cojo este individuo ¿de acuerdo? ¿el cuádrices que es? ¿extensor o flexor de rodilla? extensor cuando a mí por ejemplo me hacen un HTH un hueso tendón hueso tengo la plastia aquí reconstruida en el momento que contraigo el cuádrices la tibia se desplaza anteriormente puedo provocar un cajón anterior y puedo afectar de nuevo a esa plastia el gran trabajo de potenciación muscular no sólo con electro viene aquí atrás y especialmente en un HTH o tengo unos isquios como un caballo o esa plastia va a ser afectada más tarde o más temprano por lo tanto es interesante que si yo trabajo con electroestimulación crear algún tipo de tratamiento en el cual primero me entrara la contracción en los isquios para mantener la tibia en su sitio y siguiendo manteniendo la contracción en el isquiotibial que entrara la contracción en el cuádrices que desgraciadamente va a padecer una atrofia muscular importante por la lesión si yo no quiero estimular los isquios puedo tener la recomendación de fijar la tibia manualmente para evitar ese cajón anterior pero si vais directamente a centraros en corregir la atrofia de un cuádrices en un cruzado anterior ese individuo le estáis haciendo un flaco favor a esa plastia ¿de acuerdo? porque la debilidad de aquí va a provocar otras alteraciones a nivel de esa plastia bueno aquí tenéis la típica colocación de electrodos tanto en isquiosural como en cuádrices ¿de acuerdo? ah pregunta al millón ¿cómo colocáis los electrodos en un isquio tibial? ¿cómo te llamas? Diego ven conmigo túmbate aquí a ver yo que soy una persona que me fijo bastante en la gente antes habéis entrado los dos juntos ¿verdad? cuando habéis salido del coche y del parking ¿verdad? ¿cómo te llamas? Lucía y después estabais sentados aquí en la... Lucía ven conmigo corre tienes a Diego que es tu paciente túmate boca abajo Diego ¿dónde coloco o dónde colocarías espérate darte la vuelta y ponte de cara a ellos ¿dónde colocas los electrodos en un isquio? y explícanos el porqué yo quiero potenciar todo el grupo isquio tibial semitendinoso semimembranoso y las dos cabezas del bíceps otra aquí y otra aquí vale ¿y las demás qué decimos? ella ha dicho que pondría cuatro aquí 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 grandes o pequeños y los demás ¿qué decimos? ¿qué decimos? ¿cuál es la técnica que es el porqué de semimembranoso y debitos en la mitad de los recontradores o sea todos centradores y un parámetro ¿sí? cuatro dedos ¿sí? ¿y nosotros en dirección al semento central y el seriente de semimbranoso y semimbranoso y semimbranoso me parece bien también lo tuyo me parece bien lo tuyo me parece bien hay muchas colocaciones ¿de acuerdo? de todos los años que llevamos dando cursos y fijándonos en profesionales sobre todo del ámbito deportivo lo que hemos visto hacemos un recordatorio de anatomía rápido ¿dónde nacen esos isquios? tuberosidad isquiática y el nervio que los inerva va ligeramente hacia el interior si alguna vez os olvidáis de colocar por muy limitados que sean mis conocimientos si yo coloco un electrodo grande que abarque esa superficie la tuberosidad isquiática nosotros sabemos que los isquios nacen en un tendón conjunto ¿de acuerdo? que es una cosa así por lo tanto voy a colocarlo sobre ese tendón tú mira ¿bien? lo vuestro está bien lo vuestro está bien lo vuestro está bien pero dentro de 20 años más de uno no se acordará es tan fácil como ahora esta persona Diego le dices flexióname la rodilla 90 grados flexióname coge en la parte medial del cuádrices a cuatro dedos transversos del hueco popliteo coge los cuatro dedos transversos del hueco popliteo yo vengo aquí y veis que el dedo se hunde totalmente aquí este es el rombo popliteo si ahora coloco un electrodo pequeñito a cada lado por una banda voy a coger semitendinoso y semiembranoso y por la otra las dos cabezas del bíceps ¿de acuerdo? colocaciones hay 30.000 y si lo tenéis fresco perfecto pero dentro de un tiempo se os va a olvidar coger tendón conjunto rodilla 90 grados cuatro dedos transversos el dedo se hunde totalmente a lado y lado y ahí vais a coger ¿de acuerdo? vale voy por allá ¿tenéis un aparato por aquí? ¿la contracción que va a producir? ¿puedes conectarle? ¿dónde va el positivo y el negativo? vamos a hablar de ello ahora ¿qué tipo de corriente utilizan estos aparatos? es bifásica compensada ¿de acuerdo? administra carga eléctrica la extrae exactamente la misma yo de todas las facultades y todos los grados de fisioterapia ya he escuchado cuatro cosas distintas en función del profesor o el docente que imparte primera electrodo en potenciación electrodo negativo al punto motor ¿por qué? produce una mayor liberación de calcio por lo tanto la contracción es más eficaz y el tétanos por consiguiente es más eficiente muy bien te vas a la siguiente facultad y te dicen no, no, no nosotros colocamos al revés punto motor al polo positivo ¿por qué? no, porque aquellos señores de allí no saben que si yo trabajo a intensidad muy alta y tengo colocado el negativo en el punto motor no hay nadie que tolere la contracción tetánica y si lo tengo en el positivo sí tercera opción ¿qué tipo de corriente utiliza en el aparato? ¿compensado simétrico? sí le da absolutamente como colocar usted los polos positivos y negativos cuarta opción facultad es mucho más reciente con menos experiencia a nivel docente oiga no tenemos literalmente no tenemos con perdón ni puñetera idea hagan ustedes caso a la biografía que encuentren ¿qué es lo que os vengo a decir? algunos de vosotros os habréis chafado otros no estaréis de acuerdo conmigo yo lo que vengo a decir es en corriente totalmente compensada te da absolutamente igual cómo colocar positivos que negativos tanto en potenciación como en efectos analgésicos en otros tipos de corriente quizás es más interesante colocar el electrodo negativo en el punto motor en potenciación muscular pero en compensado es indistinto ¿vale? bueno vamos por allá ¿vale? voy para allá muy bien ¿qué va a hacer el isquio cuando se contrae? bueno parece ser gracias Diego pensaba que no ibas a decir nada seguimos aquí con él ¿vale? estoy trabajando para evitar ese desplazamiento anterior pero el gran objetivo es trabajar sobre el cuádrices también por lo tanto yo podría tener ¿te puedes sentar ahora Diego? mirando para allá ¿puedo provocar la contracción de ambos grupos musculares a la vez puedo fijar la tibia manual muente o aparatos que permiten programarse sería interesante trabajar con estos parámetros para el que le interese trabajar 8 segundos de contracción en los isquios con un decalaje de 2 segundos y a los 2 segundos cuando inicias esta contracción mantener 6 segundos la contracción en cuádrices ¿de acuerdo? por lo tanto 8 segundos aquí empezaría primero aquí 1 2 sigue la corriente administro corriente al cuádrices ¿de acuerdo? pues ahora me gustaría pediros que empecéis a trabajar pero sí que os pediría que empezarais en la categoría rehabilitación que hay 3 programas básicos que se llaman amiotrofía remusculación fortalecimiento es decir van a 33 a 50 y a 66 hercios y trabajéis exclusivamente 2 o 3 contracciones a la máxima intensidad simulando que tenéis o ligamento o menisco o cruzado anterior venga vamos a cojo a Alex y quiero valorar muy subjetivamente la flexibilidad que puede tener en un ejercicio típico de isquiotibial o de isquiosural muy bien voluntario o voluntaria decirme cuál de las dos piernas presenta mayor limitación el que quiera venir que le haga las pruebas que quiera ¿sí? Diego la derecha ¿seguro? vale perfecto muy bien ¿puedes valorarlo muy subjetivamente hasta qué abertura me da? típico ejercicio ¿de acuerdo? uff nos va a costar nos va a costar mucho está a la par bueno yo vengo aquí uff uff my friend muy bien ¿qué tenéis que hacer Leael para intentar mejorarle la amplitud de movimiento en este ejercicio? por coger este me da igual cualquier otro o dicho de otra manera os pago una cena esta noche lo que queráis la angosta bogavante lo que queráis si en tres o cuatro ejercicios básicos me llegáis a ponerle la rodilla aquí bueno pues macarrones sin cena ¿qué intentaríais hacer para intentar mejorar la amplitud de movimiento en ese ejercicio? estirar vale pero hay muchas formas de estirar con un láser con una diatermia con no lo sé con contracción agonista antagonista ya me empieza a gustar lo único que estáis utilizando son los reflejos de estiramiento reflejos de estiramiento conocemos lo que es un órgano tendinoso de Golgi seguramente habéis oído hablar de él lo que es un reflejo miotático lo que es una inhibición recíproca de la antagonista lo que es un propio reflejo de estiramiento o la combinación de todos que puede llegar a ser un PNF ¿sí? muy bien ¿quién ha dicho el de contracción relajación ¿dónde estaba? venga lo ha dicho bueno ven conmigo ¿tu nombre por favor? Rami 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 perfecto trabaja sobre esa pierna y explícanos lo que le vas a hacer es que está muy alto a poco de caminar para mí pero vamos yo lo que te voy a pedir va a ser que tú hagas fuerza contra mi mano y luego yo voy voy a dar amplitud muy bien ¿cuántos minutos? segundos horas no más de 10 segundos no más de 10 segundos en contradicencia o en amplitud bueno yo sé que en amplitud no más de 10 segundos y en resistencia si trabajas así contracción amplitud ¿qué reflejo vais a trabajar especialmente? ¿qué reflejo muscular? un órgano tendinoso de Golgi vais a intentar desinhibirlo y esa desinhibición va a ser el que nos dé esa amplitud o progresiva amplitud ¿cómo trabaja un tendinoso de Golgi? os he dicho de otra manera ¿cuál es su antagonista? un reflejo miotático está colocado son usos musculares que está colocado dentro de la fibra muscular cuando el músculo cambia la velocidad de la angulación esa fibra se estira el uso muscular se estira y envía una orden a nivel medular inmediatamente de contracción para evitar cualquier tipo de problema si este trabaja así el tendinoso de Golgi a grandes rasgos es de respuesta antagónica lo que hace es enviar una orden de relajación a nivel músculo tendinoso tendinoso porque los autores aún no se aclaran mucho bueno pues vamos a hacerlo vamos a trabajar 6-8 segundos en contrarresistencia 10-12 segundos de amplitud ¿vale? ¿preparada? venga 1 2 3 4 5 6 relaja amplíale y ya no vamos a mirar ni la cadera ni nada no hace falta 4 5 6 7 8 relaja y bueno parece 10-12 segundos porque realmente con esos 10-12 segundos es cuando se desinhibe el tendinoso de Golgi vale contrarresistencia 2 3 4 5 6 relaja gana de amplitud y bueno parece ser que esa persona va ganando ¿sí? vale vamos para abajo la otra pierna no ha sido estimulada ¿verdad? vamos a colocar en la otra pierna a ver qué es lo que sucede pues podéis ponerle en los isquios por favor electrodos y vamos a trabajar no 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 en la otra que no ha recibido ningún tipo de estímulo de momento y vamos a trabajar exactamente igual con corriente eléctrica y a ver qué es lo que sucede cuando busquéis trabajos de amplitud de movimiento la mayor o la bibliografía costumbra citar la mayoría de estudios en frecuencias de trabajo que se sitúan entre 45 y 55 hercios ¿de acuerdo? vale coge cualquier aparato coge dos canales uno arriba y uno abajo y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo vale ya te puedes dar la vuelta déjame el aparato hacia mí vamos a trabajar sobre esta pierna ahora vamos a hacer una valoración vamos a hacer una valoración muy subjetiva y básica llegamos a 90 grados ni en broma ¿no? bueno bueno vamos para allá voy a coger un programa que vaya a 45 hercios y lo que le voy a pedir primero gánale amplitud de movimiento hasta lo que él tolere no más no le fuerces más muy bien voy para allá vale quieto ahí no me interesa más tampoco Diego no hagas fuerza ahí Alex no hagas nada ¿lo toleras bien? ¿lo toleras bien? ¿lo toleras bien? ¿bien? 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 vale ya no quiero más corriente va exactamente lo mismo cuando notes la corriente contra resistencia contra ella no hace falta que la claves en la pared ¿de acuerdo? cuando te diga corta la corriente inmediatamente tú le ganas amplitud ¿de acuerdo? venga vamos a la primera uno dos tres cuatro cinco seis gánale ¿le podéis fijar la otra pierna? no, no, no te voy a pedir fíjale ¿preparado? vamos otra vez uno dos tres cuatro cinco seis relaja y gánale mirad donde estamos ya en la segunda no voy a respetar ni esos 10-12 segundos de estiramiento vamos con una tercera uno dos tres cuatro agradable cinco seis vamos otra vez mirad donde estamos ya ¿vale? quieto ahí quieto ahí vale, vale quieto ahí ya está dejadle caer un momento dejadle abajo no voy a forzarle más para que veáis después lo vais a ver vosotros de forma práctica mira esta pierna ha recibido trabajo a nivel voluntario yo aquí sigo recibiendo una información de limitación importantísima que esta limitación aparte de toda la estructura miofascial viene sobre todo el colágeno el colágeno es una estructura que presenta unas cisnes una rigidez muy grande perdón perdonado si yo cojo ahora la otra pierna mirad donde estoy ¿cuánto tiempo hemos perdido? ¿un minuto? ¿qué es lo que la diferencia de una a otro? la corriente eléctrica penetra a capas o a estructuras mucho más profundas al llegar al colágeno aumenta la temperatura del colágeno y lo que hace es reblandecerlo y en el momento que soy capaz de reblandecer ese colágeno la rigidez disminuye y me da esa amplitud de movimiento esta amplitud que yo le he hecho ganar ahora se mantiene en el tiempo por lo menos 24-48 horas si yo le voy dando pequeñas dosis a mis pacientes en determinadas cadenas musculares que presenten anomalías puede ser una herramienta muy importante de trabajo seguimos en patología de rodilla tanto todo lo que es artrosis y afectación de síndrome rotulianos o síndrome cuadricipital síndrome rotuliano podemos decir desde la rodilla el saltador ¿qué más vendría? Rodilla el saltador ahora me he quedado en blanco Bueno, no os preocupéis Siempre se producen los tres efectos que aparecen en pantalla Primero, el individuo va a padecer dolor Ese dolor inmediatamente le va a limitar en su actividad Y al haber menor actividad se va a producir menor generación de fuerza Al no generar fuerza se va a producir atrofia Y al producirse atrofia nos va a llevar a inestabilidad de la articulación afectada A mayor inestabilidad, más dolor, menos actividad, mayor inestabilidad, círculo vicioso ¿Cómo lo rompo? Uno de los grandes kits es empezar a darle fuerza a toda esa estructura ¿De acuerdo? Para ello existen determinadas normas a cumplir La primera de todas Recomendable que el individuo trabaje con la pierna totalmente en extensión Al trabajar con la pierna en extensión El cuádriceps se acorta Y en el momento que recibe un impulso eléctrico externo Como provoca siempre una contracción concéntrica Aún se acorta más Por lo tanto va a ser totalmente implacentero En las primeras fases de una readaptación de este tipo de lesión Pero no hay otra Con el objetivo de intentar reclutar el máximo número de fibra posible Aquí sí que es interesante Tanto en síndrome rotulianos Como en artrosis Introducir el tercer canal Sobre el recto anterior del cuádriceps Ya que las intensidades no van a ser altas Porque no me lo va a permitir por el dolor Por lo menos voy a intentar reclutar el máximo número de fibra muscular Trabajando en todos los vientres musculares ¿De acuerdo? Inmediatamente La segunda Tengo que evitar Las bajas frecuencias que se producen en los tratamientos ¿Cuándo se produce una baja frecuencia en un programa, en un tratamiento? En el calentamiento En la fase entre contracciones Y en la fase final del programa Todo eso tiene que estar erradicado Solo me interesa Perdón Solo me interesa el tétano muscular Y cese de actividad Tétano muscular Y cese de actividad Porque si se produce baja frecuencia Que va a producir un movimiento involuntario Es fácil que elementos anatómicos de la rodilla Empiecen a chocar entre sí Y empeore la patología ¿De acuerdo? ¿Alguien sufre condromalacia me ha dicho? Sí, Alex Condromalacia ¿Me puedes definir un poquito qué es la condromalacia? Porque A nivel de Si comparamos la fuerza de un basto interno y basto externo ¿Están al mismo nivel? No De ello, de la condromalacia muchas veces Viene asociada Puede ser Individuos han derivado en la solucción externa de rótula En algunas ocasiones ¿Por qué? Tenemos Un basto externo Que está tirando como un animal Y un déficit de fuerza de basto interno Que realmente no puede contrarrestar ese exceso de tono Por lo tanto Aquí tiro Aquí no retengo Y la rodilla Ahí la rótula Se me va para afuera Si quitáramos la electroestimulación ¿Cómo corregiríais Este Panorama que tenemos aquí? Trabajando el basto interno ¿Cómo trabajas el basto interno? En los últimos grados de extensión de la rodilla Muy bien ¿Cuántas repeticiones? ¿Qué volumen de trabajo? Todo el que quieras Todo el que quieras Uno de los mayores índices De por qué los individuos No pueden recuperar su basto interno El basto interno realmente se activa En los primeros grados de flexión Aquí ¿Vale? Ni colocando el pie hacia afuera Ni hacia adentro Ni neutral En los primeros grados de flexión Una vez bajo más de estos 15-20 grados El basto interno Olvidaros Sigue trabajando Pero empieza a asumir la carga Aquí y aquí Con electroestimulación Tú me dices Todas las que quieras Imaginaos al paciente Dándole, 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 dándole Hay un momento que dice Ya no puedo más Con electroestimulación Es tan fácil como Colocar dos electrodos Sobre el basto interno Y empezar a hacer exactamente lo mismo O incluso con menor repetición Cuando yo cojo un tratamiento De potenciación muscular Hay algunos estudios Que corren por el A nivel mundial Que simplemente te están hablando De 300 segundos de contracción Es decir, te están hablando De máximo 6 minutos De trabajo con electroestimulación En 6 minutos Ya le estás dando La dosis necesaria A ese grupo muscular Para empezar a combatir Esa atrofia Para empezar a recuperar Ese volumen muscular Y la última fase Recuperar la fuerza específica Que yo tenía antes A la lesión ¿De acuerdo? Ahora me gustaría Que trabajarais Con la pierna totalmente En extensión Colocando En los distintos Vientres musculares Y probarais Exclusivamente Dos contracciones En amiotrofía Dos en remusculación Y dos en fortalecimiento Pero trabajando A la máxima intensidad posible Y vosotros mismos Me empezaréis a dar El feedback De lo que sucede En el momento Que eso se empieza A corregir Ya pueden empezar A entrar Otros elementos Que corren por el mercado Llámese Un tirante musculador Llámese Sobrecarga excéntrica Llámese Propiocepción Llámese Perturbación Llámese Vibración mecánica Llámese Lo que sea Pero las primeras fases De trabajo isométrico Son con electro Y con muy buenos resultados Especialmente En la potenciación De un basto interno ¿Vale? Pues venga Vamos para allá Colocación de electrodos Típica La que veis A continuación ¿De acuerdo? Esta de aquí No sé si se ve bien Basto interno Basto externo Recto anterior ¿De acuerdo? Con un electrodo Por encima Por debajo Pero buscando Ese tracto nervioso La pierna Totalmente En extensión Y solo me interesa La fase De contracción Del aparato Ni calentamiento Ni fases De recuperación Entre contracciones Ni la fase De vuelta Al final Del programa ¿De acuerdo? La primera consecuencia Que se produce Son contracturas Y eso va a arrastrar dolor A partir de aquí Yo me puedo plantear Distintos tipos De tratamiento A la hora De enfocar Esta afectación Y lo primero Que a mí me vendría A la cabeza Es intentar gestionar Todo lo que es El dolor Que va a padecer Esa persona Para ello Yo creo que Dentro de los tratamientos Que se han creado En electroterapia Todos aquellos Que pueden provocar La segregación De endorfinas Son muy Muy Bien agradecidos En los distintos pacientes ¿Por qué? Cuando yo tengo Una contractura Que encima Se me mantiene En el tiempo Que la arrastro Inmediatamente Allí aparecen Tres factores fundamentales El primero Un aumento De tono Que se mantiene En el tiempo Inmediatamente Allí Significa Que estoy recibiendo Menor aporte Sanguíneo Y en el momento Que esa zona No recibe sangre Eso se convierte En dolor Al aparecer dolor Sigue aumentando El tono muscular Menos sangre Más dolor Más tono Menos sangre Más dolor Círculo vicioso ¿Cómo lo rompo? Bueno Pues hay muchas maneras La mayoría de ellos Se va al médico Y lo primero que va a hacer Es Médico Toma receta Antiinflamatorios Muy bien Imaginaros Que una persona Durante más de 15 años Está Recibiendo tratamiento Antiinflamatorio Tiene efectos secundarios Algunos Han derivado A nivel de hígado Yo por suerte O por desgracia Nunca se sabe He podido trabajar Con paraplégicos Y tetraplégicos Que tienen Bastante patología A nivel de espalda Y Con tratamientos Endorfínicos Lo que hemos conseguido Es Empezar a reducir La dosis De administración De fármacos Con un Componente Analgésico Muy importante Y sin tanto Efecto secundario ¿De acuerdo? ¿Cómo actúa En tratamiento Endorfínico? Lo único que hace Es A una determinada Frecuencia Entre 4, 5 y 6 hercios Provocas un aumento De flujo sanguíneo Muy importante Y a la vez Una zona De tu hipotálamo Del cerebro Empieza a segregar Endorfinas Las endorfinas Van a ir a luchar Contra el dolor Pero a la vez Provocan ese aumento De flujo sanguíneo Y en el instante Que esa contractura Empieza a recibir sangre El tono muscular Empieza a bajar ¿De acuerdo? Y es una de las primeras Pautas a tener en cuenta Pero lo único Que hemos hecho Es poner el parche Hemos calmado el dolor Una vez he gestionado El dolor Lo que tengo que empezar A trabajar Es la potenciación De todo lo que es El core O la estabilización Lumbopélvica Y entre ellos Especialmente Un transverso ¿De acuerdo? Colocaciones típicas Pues bueno Las que veis En pantalla Yo puedo trabajar Toda la zona Paravertebral O toda la zona Abdominal Especialmente Recto Y oblicuo Que para mí Eso no es interesante A nivel de electro ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque realmente El que me permite Estabilizar un raquis Muchas veces Es un transverso Os llegarán Individuos Que os dirán Con electroestimulación Es imposible Trabajar un transverso Porque es un músculo Muy profundo Y eso es mentira Es mentira Y si queréis Lo podemos hacer Ahora mismo Y además Lo vais a experimentar Vosotros ¿Cómo te llamas? Álvaro 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 ¿Te importa quitarte La camiseta? No Muy bien Tenemos a Álvaro Y yo le digo Álvaro Contraeme un transverso Muy bien Cuando se contrae Un transverso ¿Qué veo? Inmediatamente Aparte que se mete la tripa Yo le podría decir Álvaro No contraigas un transverso Méteme la tripa También aquí se mete la tripa Pero no está contrayendo Un transverso Porque aquí Está totalmente Dejado ir ¿Cómo se contrae Un transverso? Álvaro Lo sabe contraer Lleva el ombligo Hacia la columna vertebral Bueno Ya ve ¿Qué más cosas? Ahora 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 Lleva el ombligo A la columna vertebral Y ahora aguanta ¿Aguanta qué? ¿La inspiración o la expiración? Lo puede hacer en cuadrupedia Inspiración Si este individuo Tiene Tiene la presión arterial alta Le voy a provocar Una maniobra basalva Importante Contracción de un transverso Primero En apnea Expiratoria Es decir Yo saco todo el aire Efectivamente Es un hipopresivo Y en el momento Que saco todo el aire El ombligo A la columna vertebral Venga Muy bien Muy bien Muy bien Vale, relaja Me faltan Dos cosas importantes Para acabar de contraer Eficazmente Un transverso ¿Cuáles serán? Muy bien Mira El que cierre El que cierre la cremallera El Esto viene a ser Otra maniobra Que es Como si tú cogieras Tus manitas Las pusieras Por detrás de las costillas Y te quisieras Meter los dedos Hacia arriba Y cogerte las costillas Que la costilla quedara aquí La última ¿Vale? Cogida aquí Muy bien Y dos cositas más ¿Os acordáis De los desatascadores Del lavabo? Imagínate Que te ponen uno Aquí en la cabeza Te tiran hacia arriba Y apriétame El esfínter anal ¿De acuerdo? Por lo tanto Son varias acciones Amnea expiratoria Ombligo A la columna vertebral No te preocupes Eso lo vamos a dejar Amnea expiratoria Abdomen Ahí Ombligo A la columna vertebral Totalmente erguido Apreta el esfínter anal ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo Una, dos, tres ya Arriba Arriba Apreta allí Apreta allí Muy bien ¿Creéis que con estas colocaciones Voy a reducir el perímetro? Está clarísimo Que si yo coloco aquí y aquí Estos cuatro Esto es recto ¿Qué hace un recto? Es flexor de tronco Si le añado estos Bueno, puedo trabajar recto y oblico Si trabajo oblico Esto va a ser así Pero en ningún caso Un transverso Vamos a recuperar Conocimiento anatómico De un transverso ¿De dónde va? ¿Dónde nace? ¿Dónde se inserta? Últimas Últimas costillas Bueno, aquí tiene un origen costal Cresta ilíaca También pasa por aquí Apófisis espinosas Viene de aquí Como un cinturón muy grande Y viene aquí encima Después Vienen oblicuos Viene una fascia Bastante importante Todo esto de aquí Hacia adentro es fascia Si empezáramos a quitar Capas y capas Es una fascia Como un caballo Y por encima Cierra al recto Muy bien Sin saber nada ¿Qué tipo de electrodos Trabajaríais para contraer un transverso? ¿Pequeñitos o grandes? ¿Grandes por qué? ¿Por qué? Porque abarcas mayor superficie Muy bien ¿Dónde coloco estos electrodos? Todo lo que va de aquí hacia adentro Es fascia, oblicuo y recto Todo lo que yo busque Costal, cresta ilíaca Y hacia apófisis espinosa Voy a contraer realmente un transverso Por lo tanto De momento voy a empezar A colocar Entre costilla y cresta ilíaca Y Cercano Apófisis espinosa Siguiendo El mismo recorrido que este Yo vendría paralelizando hacia atrás Y vengo aquí El gran problema El gran problema es que cuando yo coloco aquí Y un individuo tenga problemas A nivel de algias En esta zona O hernias Como voy a provocar una atracción muy grande Le voy a incrementar el dolor Por lo tanto Lo único que voy a hacer es Separar ligeramente más el electrodo Hacia el exterior ¿De acuerdo? Y voy a colocar exactamente igual En la otra zona Vengo con uno Y vengo con otro Pregunta del millón ¿Por qué tipo de fibra muscular Está constituido de un transverso? ¿Es fibra lenta? ¿Fibra rápida? ¿Fibra intermedia? ¿Es musculatura de sostén? ¿O es claramente explosivo? Es estática Con un porcentaje De fibra intermedia también Por lo tanto Las frecuencias de trabajo Se van a mover Entre 10 Hasta 40 50 hercios Muy bien Vamos para allá Si yo he colocado Aproximadamente bien Veré como en el momento Que subo la intensidad Esto se empieza a reducir Y la tripa sale Como un torpedo Hacia afuera ¿De acuerdo? Acabo de comer A ver si Bueno, no te preocupes Voy a echar ahí No serías ni el primero Ni el último ¡Yepa! Voy para allá No sé ni qué cables He conectado Vale Ahí estamos Bueno, vamos para allá A ver qué sucede Yep Este ya no es A este y este Vale Míralos a ellos A ver qué pasa Ahora hay una contracción Del transverso Brutal Bueno Puedo corregir después En otro lado ¿De acuerdo? Mirad qué es lo que sucede Entro en contracción ¿Cuánta gente ¿Cuánta gente puede padecer Incontinencia urinaria Por esfuerzo? Especialmente en sexo femenino Contracción de transverso Control de esfínteres ¿Cuánta gente a nivel estético Busca reducir perímetros abdominales? Ni te digo ¿Cuánta gente puede padecer De todo lo que es desastabilización lumbopélvica? Todo el mundo Para arriba Simplemente enseñándole a contraer un transverso Empiezas a corregir Muchísimo Todo este tipo de patologías ¿De acuerdo? Y es tan fácil Como lo que veis a continuación Si ahora Le aplico estímulos Que mejoren Su capacidad neuromuscular Especialmente empezar a trabajar Sobre inestabilidad Crear la propriocepción Complicarle Limitándole Con determinados sentidos El trabajo a nivel neuromuscular Va a ser mucho más rápido Y la estabilización lumbopélvica Va a llegar muchísimo antes en el tiempo ¿De acuerdo? Si yo Sigo respetando Esa colocación de electrodos Y pongo este aquí Tal como me lo está diciendo Mirad que sucede Le va a doler Ya cambia la sensación Y si yo En vez de trabajar aquí Coloco en el recto Pues el resultado Es aún peor ¿De acuerdo? Es flexor de tronco Mirad como la cabeza Ya se le empieza abajo Pero si coloco Tal como estoy colocando Anteriormente El trabajo en el transverso Es muy eficaz Y ya se le empieza a hacer